Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex, aquí estoy jugando a ver, yendo a Zelda de Minish Cup y aquí estamos en el arco de los vientos. En este episodio vamos a pasarnos ya el jefe final. Antes de dirigirnos hacia él, vamos a mover esta columna y la pondremos encima de este interruptor. Sí, ahí aparece un cofre. A ver, ¿quién entró? Una piedra de la suerte. No está mal. Bien, ahora simplemente es atravesar esa pared y utilizar aquí la gran llave. Ahora nos enfrentaremos al jefe, el cual se llama Gis. Va a volver para grandes el arco y las flechas porque son necesarios para esto. Este enemigo no es realmente difícil. Pero lo que os quiero decir es que me recuerda un poco a Tután Manón de Super Mario 64. En fin, yo ahora voy a cargarme una de sus manos. Tengo que evitar que esto nos aplaste. Es que esto de tener que darle en el ojo para que... Bueno, para hacerle daño me recuerda muchísimo a Tután Manón, en serio. Bueno, aquí os metéis dentro de su cabeza y golpeáis el pilar que tenga así un ojo con una especie de telaraña. Y ahora, uno de estos mini centinelas básicamente nos sacan fuera. Vamos a ver si podemos ser rápidos y si podemos evitar que nos aplasten. Joder, macho. Ha faltado un poco para darle. Tengo la puntería en el ojete. Vale, una mano fuera. ¡Mierda! Ya nos ha cogido esta. 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 Es que hay que ser muy rápido. Vale. La otra mano fuera. Y ahora preparaos. Preparad las garras de tobo porque las vais a necesitar. Porque hay que excavar en la tierra que va a haber dentro de la cabeza del bicho este. No. Joder, macho. ¿Cuál es el pilar que está así? Vale, vale, vale. Es este, es este, es este. Ahora, uno de los centinelas. Vaya, me iba a salir yo pero el centinela se me ha adelantado y me ha sacado ahí por la fuerza. Bueno. ¡Ah, mierda! Me había olvidado de cambiar al arco. Y claro, me quedé dando en el aire con las ganas de tobo. Pues es que... Parezco gilipollas, en serio. En lugar de disparar flechas hay con... ¡Ah! Con las ganas de tobo. ¡Mierda! Vienen escarabajos. Estos enemigos no nos hacen daño pero nos pueden retener. Nos pueden retener y eso pues nos puede... Joder. Tío, en serio. Estúpidos escarabajos. Es que no sabéis cuánto los odio. Mira. Yo las he ido a tomar por culo ya. Estúpida mano. Es que en serio. Mira que llamar a esos estúpidos escarabajos mejor llamar a la ambulancia porque la vas a necesitar. O mejor a la satarrería. A ver ahora cuál será el pilar... Vale. Es este, es este, es este. Vale. Pues me lo he cargado rapidito. En serio, tío. Estúpidos Zoro Zoro. Y los llamo escarabajos a veces en vez de Zoro Zoro. Una especie de arañas que me han retenido porque en inglés se llaman Beetle. Y no sé yo en qué se parecen sus pichos a un escarabajo. Pero en fin. Aquí tenemos el contenedor de corazón. Y no, no conseguiremos aquí un elemento. Pero conseguiremos algo casi mejor. Ya veréis. Nosotros, los hijos del viento, siempre hemos convivido en la armonía con el evento del aire. Tras años conseguimos dominar el harto de los vientos y utilizando su fuerza abandonamos la tierra y partimos hacia el cielo. Si quieres seguir nuestros pasos haz sonar el instrumento que recibirás del pájaro rock o el camino no hallarás. Y ahí está, la ocarina del viento. ¿Y ahora, ¿os acordáis de aquellas marcas? Ya veréis para qué sirven. Parece que aquí habitaban los hijos del viento y que su pueblo voló hasta el cielo llevándose consigo el elemento del aire. Bueno, lo primero que debemos hacer es salir de aquí. Y de cero nos lleva aquí a la entrada de los reinos de los cientos. No había elemento pero tenemos nuevas pistas. Con la ocarina del viento podríamos abrir nuevos caminos. Vayamos a buscar otro elemento. Yo no creo que vamos a buscar otro elemento. Ahora no tocamos aquí la ocarina. Bien. Para esto sirven las marcas. Por desgracia, no he desbloqueado la de la ciudadela. Claro, eso es. Aquella señal que hemos visto en varias ocasiones es de los pájaros que transportan al portador de la ocarina de los vientos. Así que son señales del viento. Indican a dónde podremos ir con la ocarina. ¿Lo entiendes, Link? Bueno, no lo pienses mucho y vamos a probar suerte. Ahora vamos a desasignarla porque a veces podemos pulsar sin querer el botón para la ocarina de los vientos y volamos cuando no queremos hacerlo. Ahora tenemos que hablar con este... ¿Cómo se llamaban estos? Vale, el hermano Tingle. Mis hermanos también tienen piedras de la suerte. Si pruebas no hay duda de que conseguirás algo muy especial. Mucha suerte, señor duende. Vamos a desbloquear primero el símbolo de la ocarina de los vientos que está en la ciudadela. Se accede por aquí, ¿estoy a lo cierto? Sí, estoy a lo cierto. Es que si no habláis con ese Tingle después de fusionar una piedra con él no aparecerán los demás hermanos. Y esto nos puede ayudar a conseguir el boomerang mágico. No sé ni por dónde me estoy metiendo. Otra vez la barca del viento. Podremos transportarnos hasta aquí con la ocarina de los vientos. Lo siguiente que vamos a tener que hacer es volar hacia el lago de Ilia. Se había olvidado que tenemos que hacer esto. Y es muy importante para que se abra la biblioteca. Pero bueno, no hemos perdido el tiempo viniendo a la ciudadela ya que hemos desbloqueado ahí la marca y eso nos ayudará a llegar más rápido. De paso vamos a unir piedras con otro de los alboros Tingle. A ver si puedo encajar una piedra de la suerte con este Minish. He podido. Vale, quitar aquí estas espinas que están en el bosque del oeste. No está mal. Pero tenemos ahora que hablar con él. Dicen que hace muchos años un Minish consiguió llegar hasta allí. Se llama Library y vive en la biblioteca. Ya es casi la hora de apertura de la biblioteca. ¿Por qué no te pasas a verle? Yo no creo que me pasaré a verle. Pero antes hay una cosa que quiero hacer. De esto luego conseguimos las paletas. Y eso será un gran avance. Pero por ahora vamos al que vamos. Fusionemos con este otro hermano Tingle. Y así desbloquearemos otro de los patorrales que están en la paradera al norte de Kirul. Vaya, hombre. Quería volar con la ocarina. hay una cosa que quiero hacer. Colina del este. Me parece que aquí podemos unir piedras con otro Minish. De paso vamos a ir quitando a esas piedras que nos molestan. si podemos unir piedras con este Minish. Es mejor unir todas las piedras que se pueda. Perfecto. Vamos a poder conseguir otra pieza de corazón. Y va a haber un montón de cosas que explorar después de que consigamos las aletas pero aún queda un poquito para eso. Vamos a subir con esta judía. 200 carácteles misteriosas. ¿Cuántas llevo? 654. Debería luego de seguir ahí uniendo. Debería de seguir ahí uniendo perdón no uniendo no participando ahí en lo del club Nintendo consiguiendo más figuras y demás. Vamos a huir de este pijat porque no me te deseo ahora mismo el boomerang. Ya veis es que soy un vago extreme. Ahora nos dirigimos hacia la meseta vil. por aquí podremos encontrar otro de los hermanos tingle y con estos kiat hay que tener muchísimo cuidado porque te pueden joder. Estos básicamente te pueden quitar propias. así así que hay que tener cuidado bueno ahora vamos a utilizar los montes de topo y por cierto por aquí podemos unir una de las piedras para que aparezcan más un gorón si no equivoco si unimos aquí esta piedrecita y aquí llegará otro gorón más así poco a poco vamos desbloqueando cosas ah bueno que esta no lleva otro gorón simplemente lo que pasa es que este gorón gana más fuerza y entra pero bueno da lo mismo la cuestión es que avanzamos un poco más y eso es lo que importa avanzar no importa en qué sentido en fin ahora tenemos otro de los hermanos tingler nangle se llama unimos piedra con él y desbloqueamos otro de los arbustos más y ya podremos tener un precioso boomerang mágico y de paso vamos a hacernos pequeños otra vez y subimos por aquí y unimos otra piedra de la suerte más uff ya pensaba yo que no me quedaban piedras de la suerte de las que necesito madre de dios y por cierto podemos hacerlo con él ya se había que esa charca no era muy normal vale parece que no ahora vamos a regresar aquí abajo porque podemos conseguir otra cosa más con los guantes de topo vamos a cargar en este moldor y ahí tenemos otra piedra de la suerte más bueno no vamos mal verdad me he lanzado al agua ahí a lo loco bueno no importa paspasquí a ton de estos como lo ves de esto tío eh ha dejado ahí 5 rupias y nunca hay que desperdiciarlas los moblin lanza estos ahí tenemos un montón de rupias azules de momento no las voy a coger prefiero tenerlas guardadas para luego ahora vamos hacia el bosque del oeste joder macho estúpido kiatón de las narices es que me ha distraído ese cuervo había conseguido una figurita del club minitendo de ese cuervo pero ya se me ha olvidado es que tengo muy poca memoria vale nos los cargamos a los dos estúpido moblin lancero es que como lo es esto bueno se llama moblin lanza una piedra de la suerte esto si que no lo podemos dejar pasar hay que coger todas las que podamos y aquí dentro hay otra pieza de corazón bueno no andamos nada mal y otra piedra de la suerte más estamos en racha vamos a conseguir fusionar con el último hermano y así podremos tener al fin el boomerang mágico y en este episodio también haré lo de la biblioteca va a ser rapidito os lo prometo ahora que ya tengo la ocarina de los vientos va a ser más rápido aunque os lo acierto puede que venga un episodio o incluso varios en los cuales simplemente me dedique a explorar y a conseguir cosas pero yo os digo yo que no va a ser en vano que para todo eso prefiero conseguir las paletas bueno entramos en esta cueva tenemos que hacer dos clones perdón un clon un clon un clon o sea tenemos que hacer dos link ahora probamos suerte y si hay suerte porque podemos unir piedra con él ya están todas las piedras desbloqueadas desbloqueadas en la pradera al norte de Hyrule así que estoy tranquilo bajo por aquí mismo vaya hombre esa vaca me entorpecido mi estocada circular en fin no importa voy a tratar de ser rápido vamos a obtener el boomerang mágico de una manera rápida por cierto a este punto me parece que ya podéis comprar un carcaj grande por 600 rupias en la tienda de Ayer que no me acordaba de su nombre vamos a ir bajando por aquí hay que ir encendiendo las antorchas y encontramos piedras de la suerte las cuales nunca sobran sin lugar a dudas nunca sobran de hecho en mi partida de práctica me faltaban aquí en cambio me sobran pero bueno en partida de práctica ya me he pasado el templo de las aguas no debería decir esto porque estoy haciendo un poco de spoiler y he conseguido ahora mismo un montón de caracolas 800 tendré sí 800 y pico 58 exactamente 258 luego me voy a hinchar a conseguir figuritas del club aquí había una pieza de corazón antes pero ya la cogí no es una fuente de hadas en fin vamos bajando por aquí y al encender la última antorcha cae una escalera de mano vamos a coger de aquí la última piedra de la suerte que hay y vamos a ir subiendo Dios ya tenemos el boomerang mágico has conseguido un boomerang mágico lánzalo y sin soltar el botón pulsa el panel de control para cambiar su trayectoria ya que lo tenemos vamos a probarlo un poco bueno aparte fijaos tiene muchísimo alcance y encima turde por más tiempo al parecer no pero está de puta madre este objeto ahora vamos a ir regresando hacia la ciudad hacia la ciudad de la perconuncia la ciudad de la de Hyrule y vamos a ir yendo a la biblioteca bienvenido a la biblioteca disfruta de nuestros libros anda pero si eres tú Link el nieto de Smith unimos piedras con este anciano ¿quieres probar suerte? claro a ver si encajan las piedras no se preocupe que le digo yo que encajan las piedras freg se llama eso es el del la granja lo enlón iba a decir rancho iba a decir rancho con él lo podemos yo he movido este libro solo y no me cree nadie menudo caras que se debe de dar en fin aquí necesito utilizar el bastón redes con esto los jarrones pueden servir de algo ahora podemos entrar por aquí y subimos a la estantería no nos va a dar que va a conseguir las paletas pero si podemos hacer muchas cosas lo que ha ocurrido que barbaridad los hombres han llevado un libro y ahora no puedo llegar hasta el Anceno Library por Anceno Library espero que se encuentre bien que preocupado estoy seguro que la señora de la biblioteca sabe quien se ha llevado el libro pero no podría hacer nada soy tan diminuto vamos a ver si ahora podemos unir con este Alex se ha llevado un libro ya no se puede subir no podré volver a escuchar las aventuras que cuenta el Anceno Library no puede ser que raro no puedo unir piedras con él de acuerdo ahora simplemente tenemos que volver a hacernos grandes y bajamos hacia la planta baja yo siempre compruebo que yo siempre compruebo si se pueden unir piedras con todos los personajes voy a venir al pozo de sabiduría de Jiro en la biblioteca de Ciudad de Navaya pero si no es link el libro de Smith que los libros que faltan en la santería del segundo piso si faltan se hace mucho la fecha de devolución venció de tiempo por ejemplo se llevaron el libro ilustrado de los animales ¿quién? si una niña que tiene un gato decía que quería aprender a cuidarlo bien para hacer esto creo que necesitamos utilizar agua para apagar una chimenea en esta partida me parece que yo ya la he apagado sí la he apagado de momento vamos invirtiendo ese jarrón con el bastón revés coño ¿para qué me salgo? si total ya puedo entrar tranquilamente ya tengo la chimenea apagada ¿era este hueco? no, no, no venga, esta chimenea es la que debería de estar encendida pero bueno da lo mismo vosotros lo veríais ahora tened cuidado con este gato yo ya he venido piedras con él ¡eh! mira, mira Link encima de la santería hay un libro ¿cómo podremos llegar hasta ahí? no llegará sin más no veo ninguna escalera está otra en el fondo que no creo que caiga aunque vamos a la santería pues vaya hay que tener cuidado con este gato ya no podemos unir piedras con él pero aún así nos ataca a veces no se me quita el miedo del cuerpo con los diminutos que somos y los peligros a los que nos enfrentamos mira, si es que debe de dar un kage ah, no podemos saltar desde la santería sería un buen opción para nosotros ¡uh! ese gato nos quiere despellejar madre de Dios en fin ahora ya lo podemos coger tranquilo no sé por qué me fui para acá en serio ahora no lo atreves a atacarlos ¿eh, gato? estoy en la casa de al lado bueno, lo que tenemos que hacer ahora es ir rápidamente hacia la biblioteca y así podemos dar libro bien para esto me parece que sí que necesitamos sí que necesitamos utilizar agua porque tiene una sí, tiene la chimenea encendida y no la hemos podido apagar no hemos podido entrar aquí siendo siendo grandes soy el doctor Lev tu gran estudioso de los minis te refieres al libro que tuve prestado de la biblioteca leyendas de los minis ¿no? lo siento pero la cosa es que no lo encuentro no sé si lo habrá llevado algún ratón travieso debe estar aquí dentro pero ¿por qué no lo buscas tú? yo tengo mucho lío vale pues tengo que ser yo que lo busque en fin vamos a ir utilizando aquí este hada así tenemos la botella libre que fue un desperdicio de hada pero oye no queda otra opción ahora ya podemos entrar aquí tranquilamente y apagar la chimenea salimos y ahora nos tenemos que hacer pequeños en la carpintería ¿puedo unir piedras con alguno de estos hombres? ahora mismo no ya debería haberlo hecho es que ya ni me acuerdo ni de lo que hago porque como encima estoy con dos partidas a la vez la de prácticas y esta pues creo haber hecho cosas en una que realmente he hecho en otra en fin ahora tenemos que pasar por la chimenea podemos unir piedras con este minis también bien un enúfar que nos ponen aquí en la región explorada de Tavanta encajan bien nos traen buena fortuna me encanta esta casa creo que es la mejor casa de toda la ciudad de la me instalaré aquí muy bien pues ahora nos metemos en esta vas a ir a pesar de todo que valiente eres ten mucho cuidado y vuelves a no y salvo si eso espero porque ahora se nos viene encima una buena preparados porque hay que lidiar con los necos no puedo seguir cuidado con los necos aquí y a toda hostia porque estos bichos son muy agresivos joder macho vaya zarpazo que me ha pegado el gato este vaya zarpazo que me ha pegado nunca pensé que hubiese algo así se oculto tras el veredero de la ciudadera vámonos ya veremos el tesoro de los minis ahora mismo que lidiar con estos cendulianulantes y ahora esta sala tenemos que lidiar con varios que leotros coleoptros es que madre de dios vaya nombre que tienen por el amor de dios ah una espera joder macho esto me pasa por haber sido así de impulsivo ahora la he cagado podría haberla guardado en la botella aunque bueno quizá no esto va a tener una libre podemos subir por aquí y aquí tenemos que enfrentar con varios coleoptros pinchos y razones aguantan tres golpes de espada cinco flechas me parece que ya las tengo al máximo pero bueno ahí tenemos la muñequera con esto podemos mover objetos muy pesados siendo mi espera voy a volver aquí un momento bien he esquivado las trampas ahora voy a preparar una de las botellas para ver si puedo guardar una lo he podido hacer no 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 tío joder me cago en la leche por darle a toda hostia fijaos lo que me ha pasado es que me cago en mi puta vida esto pasa por impulsivo menuda puta me ha pasado aquí bueno no importa vale ahora voy a esquivar a los necos joder en serio ese gato marrón oscuro es que no me ha dado ni una pero ese que es marrón clarito una de las botellas mierda he vuelto hasta aquí ese me ha dado todo lo que he querido estúpido gato hay que entrar por aquí está bien señalizado y todo con esta especie de flores ya veréis lo que podemos hacer con la muñequera ya lo veréis ahora mismo simplemente volvemos a entrar a esta casa y ahora podemos mover las estanterías primero movemos esta y luego movemos esta ahora se lo vamos hasta aquí va a haber que ser rápidos utilizamos aquí el jarrón mágico para quitar este polvo que nos entorpece un poco y de qué quitarlo pobre otro porque si no estamos jodidos en fin creamos un clon vamos con cuidado porque el clon se mata si choca con un objeto que no podemos atravesar debería haber limpiado el polvo de ahí porque entorpece bueno nos ponemos aquí y aguantamos un rato hasta que al fin cae el libro joder macho yo ahora como vale 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 he podido pasar pensaba que me iba a quedar atascado bueno no importa ahora aumentamos el tamaño y pasamos por aquí vale y me caigo al agua muy buena forma de empezar no importa regresamos aquí antes de caer un libro de repente casi me da algo de susto pues a mí no colega a mí no a mí me dio una tremenda alegría porque ahora ya no puedo devolver a la biblioteca el libro leyenda de los minis con el tiempo que hacía que no se lo llevaron lo has traído tú de vuelta Link qué contenta estoy me estás ayudando tantísimo el último libro es todo sobre las máscaras iría a pedirlo en persona pero es que lo tiene el alcalde pues el alcalde impone pero no condena a mí porque estoy en Hyrule un lugar donde puedes colar las personas destrozar lo que tengan dentro como jarrones y en este caso máscaras y sales impune bien cogemos las rupias ahora tenemos que utilizar el bastón revés ahora lo metemos dentro para disminuir el tamaño pero me parece que tenemos antes que hablar con el alcalde soy agar el alcalde ¿cómo? todo sobre las máscaras que todavía me he prestado el biblioteca y no lo he devuelto ahora que me lo dices me suena o igual no no sé las máscaras me acompañan siempre así que habla con ellas sí ahora entramos aquí no sé si era obligatorio el hablarle o no pero da igual yo lo hago por eso me suena haber visto cómo salía hacia la cabaña del lago con un libro debajo del brazo hace poco pero no hay forma de llegar hasta allí el camino está cortado seguro que se lo debería dejar en la cabaña sí, suelen ocurrir esas cosas ¿quieres ir a la cabaña del lago? marcaré el lugar en el centro con la señal en tu mapa a ver está aquí si no me equivoco listo la cabaña del lago está bastante lejos si hubiese más paripelas no resultaría tan atractivas la cabaña del lago está bastante lejos lo de las mariposas me acabo de recordar por alguna razón a lo de cuanto menos tienes perdón cuanto más tienes menos lo aprecias es un poco difícil de explicar ahora bueno ahora utilizamos la carina del viento para ir rápidamente hacia el lago porque si no este vídeo se va a eternizar más de lo que ya lo ha hecho bueno desde aquí vamos ahora a la granja lon lon y vamos preparando el bastón revés porque lo necesitamos para esto tenemos que llegar a una parte del bosque minis bien lo metemos aquí rápidamente y ahora utilizamos este tornado con el cero llegamos a este otro tornado y hemos podido llegar por poco pero hemos podido necesitaremos ahora los guantes de topo dentro de nada ya estamos aquí en el bosque minis bien vamos aquí cogiendo los guantes de topo para romper esta pared va a haber que lidiar con unos enemigos que no me gustan nada bueno por lo que hemos cogido aquí este cofre ahí tenemos un rupilike un enemigo que no me gusta nada hay que matarlo lo más rápido posible porque es que ah he hecho rupilike coño se llaman rupientes en español se llaman rupientes bien ya llegamos a esta parte del lago ilia pero antes quisieras pudorar este sitio un poquito aquí no hay nada no hay nada ahora tenemos que enfrentarnos con un like like si me equivoco si ahí está el like este enemigo hay que tener cuidado con él porque si se atrapa os quita el escudo y si no lo maten lo suficientemente rápido lo podéis perder vamos a unir aquí otra piedra con esto llega el siguiente Goro un amigo me dice te ayuda voy a ayudarte ya voy Goro que bien Goro romperemos el muro juntos Goro bien pues así poco a poco vamos ayudando a los Goron a romper ese muro ahora si vamos a subir esta escalera y llegamos a la zona del lago ilia ahora preparad las botas de Pegaso las vais a necesitar para esto me explico que dice tocón LOL he esquivado esa piedra por los pelos ahora metéis aquí y preparáis el jarrón mágico me parece que aquí hay pestos así que tened cuidado vamos bastante rápido bien joder más por ir ahí a toda la se mira el año pasado bueno nos montamos en esta especie de nenúfar y ahora llegamos a esta parte de la casa vale 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 se me había olvidado de una cosa habéis que mover esa estantería la muñequera ya podéis ver da ahí su poder ahora vamos a montarnos en el nenúfar de nuevo y vamos a volver a atravesar en esta zona que raro que no haya pestos quizás aparezcan ahora de la que regresamos quizás aparezcan ahora sí 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 ahí están ahí están germacho como digo los putos pestos en serio es que mira me los voy a cargar jajajaja el boomerang lo ha regresado y se lo ha cargado por gilipollas es que son la peste literalmente porque son básicamente moscas vale menos comer mierda y más comer polvo pestos en fin no espera 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 ok precipitamos el coño aún no hemos cogido el libro aún no hemos cogido el libro suerte que me enteré a tiempo en fin ahora vamos a ir utilizando la ocarina del viento y vamos a ir dirigiéndonos hacia la ciudad de la de Hyrule y ya podemos tranquilamente devolver el último libro el libro el libro se ha parecido todo sobre las máscaras parece mentira que el alcalde ha tardado tanto en devolverlo y lo has recuperado tú Link seguro que te ha costado mucho gracias bien por fin tengo todos los libros de vuelta Link por fin podré devolver estos libros a la estantería del segundo piso señor azul suba esto por favor ya estoy aquí dejadme los libros es rápido el anciano las estanterías por fin están llenas que habéis me quedado encima disfruto de la biblioteca yo no creo que lo haré en el siguiente episodio que este se ha quedado bueno 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 largo pero de cojones en fin amigos espero que este episodio os haya gustado y hasta la próxima